Lo más que pudimos recabar fueron datos de 2010 a la fecha y de 2010 a la fecha en violencia, yo te voy a hablar de violencia a mujeres el grupo más violentado de mujeres es de 0 a 17 años o sea estamos hablando de que el grupo más violentado de la sociedad es las niñas y los agresores pues tristemente son los padres entonces eso nos indica que hay que trabajar muy fuerte al interior de la familia porque como lo decía yo ahorita es muy importante darles un juguete a los niños pero es más importante darles un hogar de paz donde los niños puedan desarrollarse como seres humanos plenos porque sabemos que la ley de la evolución es muy clara desde hace siglos en decir que cuando algo impide la evolución pues el ser no se desarrolla con todas sus potencialidades entonces cuando nosotros a un niño le quitamos un alimento nutritivo o le quitamos la armonía en el hogar estamos impidiendo que se desarrolle pues con todas las potencialidades que ese niño podría hacer entonces queremos que la gente sepa que no solamente vamos a retirar un menor si es el caso, eso es lo último que quisiéramos hacer, retirar un menor por eso damos muchos peldaños antes a la escalera damos lo de construyendo hogares de paz damos pláticas en escuela, autoestima, empoderamiento a las mujeres también les damos sentido de vida a los hombres, atención psicológica personalizada, jurídica también o sea ese es digamos el último paso es la última puerta que queremos tocar pero por supuesto que si es el caso la tenemos que tocar la tenemos que abrir si hay que retirar un menor por maltrato pues si hay que hacerlo ¿cuándo se han retirado? mira, hasta ahorita la cifra ha sido baja te puedo hablar como de 8 en lo que va de 3 años entonces como verás no es a lo que nos dedicamos hay muchas cosas antes que se pueden hacer